Violación de derechos a profesores y alumnos, además de las amenazas contra la autonomía universitaria, llevó al sector educativo a la calle. Porque estamos tratando de informar al pueblo de Venezuela de la realidad de la situación que se está viviendo en el sector educativo, en el sector salud. Para que podamos vivir los venezolanos necesitamos tener educación de calidad, salud para una vida digna y un trabajo decente. Y los tres derechos fundamentales están siendo vulnerados por el régimen comunista que nos pretende vulnerar todos los derechos. Enmarcado en el plan de protesta sostenida del presidente encargado Juan Guaidó, Ramírez ratificó el acompañamiento de los profesores a los estudiantes durante la movilización prevista para este miércoles. Para acompañarlos no solo en la protesta, sino para protegerlos de los cuerpos represivos del Estado venezolano y de los cuerpos paramilitares que son los peores, porque son los que ejercen mayor represión contra todo el pueblo de Venezuela. La presidente de FAPUF destacó que en el sector universitario se encuentra una amenaza latente, que es la sentencia 0234 del Tribunal Supremo de Justicia que viola la autonomía universitaria. Desde Caracas, Venezuela, para la agencia de noticias Beneprés, Frank Thomas.